Hola, soy Tizo Arreglado Hola, soy Tizo Bienvenidos a un nuevo capítulo Bienvenidos a un nuevo capítulo de... El juego está aquí, que yo he llamado muñecos rusos o muñecas rusas A ver, si se me oye bien, espero que sí Y estamos ya creo en el final Por lo menos de la primera parte Como he visto yo en unas pistas Como siempre ha querido volar Están aquí en el borde Y pueden volar Mete a Alberto en el pelicano Para el nido Y usa Alberto para el chante No se lo había entendido No se me gustó Pájaro ¡Qué rápido estoy! Vamos haciendo un saludo a Jaime que es el hijo de un compañero mía en el Picoset dije que le iba a mandar un saludo ahí queda muchas gracias por ver el video y de todos los que lo veis en general mira que hay malo aquí hay una pedra hola me acabo con el señor malo señor riquitos voy a saltar el copyright por eso me he quedado callao pensando que me iba a saltar el copyright ya me has acabado con el cuarón pienso que si te doy un abrazo feliz por ello señor riquitos no 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todo es pecado, Charlie! ¡Ahora te toca a ti! Pues no, queda como un último, vamos a hacer lo mejor. Aquí... y aquí... ¡Ah! ¿Qué te va a ganar? ¡Ah! 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 Estoy sin el combo, estoy enzapado. Yo no salio por aquí. ¡Ah! 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 ¿Qué vas a ver? Tiene que bajar un poco el volumen. ¿Qué? No se puede. ¿Qué? No se puede. ¿Vale? 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 Pues otra vez este. ¿Vale? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Piedra! ¡Ah, vale! ¡Piedra va para lo que quiera! 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 Esto me recuerda a la gálida. Siempre la tijera ha ganado el papel, el papel de lo que es esto, lo que no la vamos a dejar aquí, lo que vamos a hacer en el próximo capítulo, es una locura. Como siempre, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, si es así, ya sabéis, le podéis dar a me gusta, también podéis comentar tanto en los comentarios como a vuestros amigos para que se vean en el canal, vosotros también os podéis pasar por el resto de vídeos del canal, que a muchos, compartir este y otro de mis vídeos en vuestras redes sociales, podéis seguirme en la red de sociales si queréis, me suscribiros si me estáz bien, a son del juego si queréis, comentar abajo, participo y entre ustedes el sorteo, nada más sabes que voy a matar y se despide asi que muñeca . Uuuuuh . . . . . . . Gracias por ver el video.